¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 que tiene varianza y bastante varianza, sí, o sea, no sé la verdad cuál de los dos tiene más, supongo que el póker tiene un poco más, pero la verdad que el Magic tiene alto también. O sea, que te gustan los juegos con varianza, ¿eh? Sí, bueno, a largo plazo viste que la varianza ya es diferente, pero sí, sí. Vale, vale. Bueno, pues cuéntanos un poquito, entonces, hasta los 17 jugando a Magic, pero ya el póker lo conociste con 15, y ¿cuándo, digamos, que empezaste a ver que el póker iba a sustituir al Magic por, como juego, como principal juego? Bueno, yo gané un torneo de Magic en Argentina cuando tenía 17, que me gano clasificación con pasaje pago y gasto pago a Estados Unidos, a San Diego, que era el Pro Tour de Magic, que era básicamente lo que yo esperaba, viste, como adolescente, viste. El sueño mío de niño, digamos, cuando arranqué con 10 era viajar a jugar Magic y jugar los torneos más importantes, Pro Tour y esas cosas. Y cuando van al torneo en Buenos Aires, voy a sacar la visa para ir para allá y no me dan la visa, porque, bueno, porque no tenía nada de propiedades a mi nombre, no tenía los estudios completados, no nada, y no me dan la visa. Y era lo que yo venía esperando, desde que tenía 10 años, clasificarme a los Pro Tour, a los torneos más competitivos, digamos, de Magic, para poder entrar en el circuito Pro y empezar a viajar por el mundo jugando Magic y también empezar a hacer un poco de dinero. Y, bueno, y ahí, cuando no me dan la visa, me frustro mucho y digo, está, esto no lo quiero seguir haciendo, que es lo que esperé durante 7 años esto. Estoy en un nivel, la verdad, tenía un buen nivel como jugador de Magic y, nada, me había costado, ¿no? Había dedicado un montón de tiempo, un montón de todo, toda la adolescencia, y cuando van a ver si no me dan la visa y no puedo ir, digo, está, esto no quiero hacer más esto. Hasta aquí, claro. Hasta aquí llegué, ya está, no le voy a dar más tiempo a esto, ¿qué hago en mi vida? Y, bueno, ahí me decidí empezar a probar, dedicar al póker y, la verdad, que desde el primer momento fueron buenas señales, cosas positivas con el póker y enseguida que, que hice el cambio, me quedé para toda la vida con el póker. Bueno, supongo que... Fue hasta bueno, la verdad, a veces digo que fue hasta bueno el hecho de que no me den la visa y no poder ir al torneo de Magic y todo, fue lo mejor que me pasó, creo. Tal cual, ahora no lo cambiarías, porque mira, de hecho, luego has podido quitarte la espinita y ser campeón de Magic, o sea que... Sí. Bueno, y desde ahí ya empezaste, me imagino que jugando online, ¿no? No, vos sabés que, mira, yo conocí el póker a los 15 y nos juntábamos a jugar una vez por mes, algo así, por nada, muy barato, jugábamos por 3 dólares, cosas así, con amigos, nada, muy barato. Y jugábamos porque, bueno, me gustaba también el póker, pero nada, era eso, una vez por mes, algo así, con amigos. Y cuando pasa esto que ahora la transición de digo, tá, voy a probar con el póker, agarro 600 dólares que tenía ahorrados de Magic y con eso me voy a jugar acá en Uruguay, me voy a jugar en vivo. 3, 6 dólares, con 150 dólares, o sea, caja de 150 dólares, digamos, tenía 4, 4, 4, 4, 4 balas. 4 balas para jugar, digo, tá, voy a arrancar con él, no sabía nada, ¿viste? También era otro tiempo. Ahora hay mucha información, muchas escuelas, mucho todo. Esto te hablo, yo tengo 32, esto fue hace 14 años, cuando recién había cumplido los 18 y bueno, era todo más. La gestión de banca agresiva, ¿eh? Claro, era todo otra cosa, eran otros momentos. Y bueno, pero por suerte igual, en primer momento fue bien, así que no hubo problema. O sea, obviamente hubo altibajos, estuve en los primeros años bastante mal manejo de banca, los primeros, no sé, 3 años, 4 años, pero bueno, después uno va aprendiendo como todo. Bueno, bueno, bien. Al final, los comienzos tienen que ser como son. Ahora los chavales ya empiezan con la gestión de banca desde No Limit 5, ¿sabes? Claro, sí, y con alguien que te está enseñando, y tablas, y con otra cosa, ¿no? Sí, sí. Y las manos resueltas y todo así, así ya. Bueno, pues de ahí te quedaste, jugando en vivo supongo que casi, luego empezaste con el online, los torneos, porque yo siempre te he conocido jugador de MTT, ¿no? Sí, sí, ahí empecé y jugué en mi primer, en mi primero, o sea, o sea, ahí fui a probar, digamos, a ver si me, y probé, y fue bien desde un momento, y dije, está, me cambio a esto, me voy a dedicar a esto. Desde el primer momento fue así el cambio, pero eso duró un mes, que jugué todos los días en vivo, junté un banrolcito, y después me puse a jugar online, sí. Sí, arranqué a jugar online, y estuve todo el año jugando online hasta el siguiente verano, el siguiente verano había temporada de póker en vivo, porque acá en Punta del Este, en Uruguay, ¿viste? Sí. Es muy turístico, entonces, en los veranos se ponía bueno para jugar en vivo, y yo arranqué jugando recién cumplido los 18, el primer verano, después todo el año grindé online, y al siguiente verano volví a grindear en vivo, y después de eso ya no grindé más, 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 casi el día, o sea, jugué casi todo online, porque bueno. Primero probaste ir a pelar a ricos al casino. Exactamente, pero es que no, dije, está, voy a, voy a, es que me habían comentado, como te dije, unos amigos que jugaban, o sea, empezaron a dedicarse al póker antes, hicieron la transición de mágica a póker antes, y ellos me habían comentado, ya iban ahí, me habían dicho, que había mucha gente, nada, que iba a divertirse, recreacional, y que, y estaba bueno para ir, entonces, cuando fui a arrancar, dije, está, voy a ir acá, solamente con el hecho de, de, de pensar, y de, y de, no ir a divertirme, sino querer generar dinero, creo que me puede ir bien, y está, y fue así. Bueno, muy bien. Y cuando, digamos, que dijiste, ya soy profesional del póker, ¿en qué momento, qué cambió para, para pensar que ya eras profesional de esto? Eh, uh, difícil, o sea, como, dictaminar un momento, digamos, decir un momento, que yo, del primer momento, como te digo, desde el primer momento, nunca dudé que, que te ibas a arrancar, claro, que iba a ser lo que iba a ser, porque fui, como te digo, el primer mes ese que te digo, el primer verano, con 18 recién cumplidos, ahí ya me fue bien, ya vi lo que era realmente el póker, me metí un poquito en lo que era, no, otro, otro, yo no estaba acostumbrado a jugar por ese dinero, tener esa plata, lo que sea, y ya era otra cosa, y, 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 y vi que, nada, que, que, que había ventaja, y que había, nada, que se podía realmente generar dinero ahí, desde el primer momento, nunca dudé, y, supe que eso iba a ser a lo que me iba a dedicar. Sí, después, bueno, hubo altibajos, hubo, hubo, hubo cosas, hasta que, con los pasos de los años, que en, 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 en cierto momento, fui quedando cada vez más, en cierto momento, fui quedando cada vez más solidificado como profesional, y como, y como todo, ¿no? Pero, no sé, en qué momento. No, me refiero, porque lo mismo, lo típico, pues, yo qué sé, yo me acuerdo que decidí que iba a ser profesional cuando gané un Super Tuesday por 100.000, por ejemplo. Entonces dije, bueno, pues ya ahora sí, con esta banca y con esto, ya, ya, algo así, por si había algún punto de inflexión de que decir, me pinché el, yo qué sé, un scoop o un... No, 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 sí tengo un punto de inflexión, como decís tú, que es que, después de ocho años de carrera, o sea, a los 26, cobro mi, mi, mi primer premio de seis cifras, que, que lo cobro al 100% para mí. Sí, que no es bancado, no es cambiado porcentaje. Exacto, no tengo, no tengo vendido porcentaje, no tengo swap, no tengo nada, cobro seis cifras netas para mí. Después de ocho años, viste, que fue mucho tiempo, el principio de mi carrera fue un poco, de cierta manera, sufrida, entre el mal manejo de un roll y los altibajos por eso, más, no creo haber rañado muy bien al comienzo de mi carrera, hay gente que, viste, arranca la carrera, los primeros, los primeros diez torneos que se juega, se pinchadó y pinchó un montón. Sí, sí. Bueno, yo, como te digo, me costó muchos años recién poder tener un pincho de seis cifras y, bueno, y después de ese, de eso, sí fue todo para arriba indiscutido. Pero antes de eso, nada, ya había buenas, o sea, ya yo era lo que me dedicaba y no hacía otra cosa. Vale, vale. No, no, perfecto. Luego, ¿siempre has vivido allí, en Uruguay? ¿No te has movido solo para viajes de póker, pero no has vivido fuera de Uruguay? No, no, no he vivido fuera, viajo bastante, a veces hago algún viaje de tres meses o algo así, pero no, pero no. ¿Tu vida está estabilizada en Uruguay? Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué diferencias con Europa? Porque tengo que entender que Uruguay de precio, eso sí que es un país medianamente caro comparado con el resto de Latinoamérica, ¿puede ser? Sí, la verdad que es bastante caro en Uruguay. De hecho, yo ahora, bueno, en realidad, ahora estoy en Montevideo puntualmente ahora, pero vivo más en Punta del Este últimamente y dentro de Uruguay mismo es la ciudad más cara, o sea, la verdad que es un país muy caro, sí. Sí, yo recuerdo amigos que fueron a hacer algún coax de tres meses, un campus o algo así también allí, a Punta del Este diría, pues a Cerros Póker, a Elías, no sé si lo conoces. Sí, conozco, sí, lo bajo de nombre. Sí, Nayita, bueno, pues unos amigos que fueron y sí que les resultó, claro, o sea, muy parecido a Europa, vamos, por así decirlo, a cualquier ciudad europea. Sí, sí, es que para Latinoamérica, la verdad que es caro, Argentina es muchísimo más grato, Brasil es muchísimo más grato, pero bueno, como todo tiene cosas buenas y cosas malas también, o sea, también es, yo creo, de los países más seguros también de Latinoamérica. Sí, no, yo más o menos era lo que tenía entendido, mi padre viajaba mucho a Montevideo por trabajo y estaba enamorado de Uruguay, le encantaba Uruguay, pero sí es verdad que lo comparaba más a una ciudad europea cuando estaba allí, todo más, por así decirlo, más parecido. Bueno, pues vamos ahí con, seguimos con los pinchazos, decimos que hasta los ocho años no hiciste tu primer pinchazo que sintieras. O sea, sí había cobrado seis cifras, pero no con un alto porcentaje para mí. No para ti todo, que es cuando saben bien, claro. Claro, o sea, no, una vez estaría al 25%, el único pincho de arriba de seis cifras había sido el 25% para mí, entonces. Había sido un poco sufrido. La típica, ¿eh? Que todo el mundo quiere que le invites y no saben que solo tienes el 25%. Claro, sí, mucha gente que no sabe a veces del póker pasan muchas cosas de ese tipo, sí. Sí, sí, cuando sales mucho en las noticias todo el mundo se cree que eres multimillonario, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, güey, hay muchas cosas que no se saben. Obviamente, obviamente. Bueno, ¿y en qué momento estás ahora consideras que estás de tu carrera? Porque vamos a recordar que el año pasado, durante el EPT de Barcelona, tuviste un mega run, por así decirlo, ¿no? Ganaste, si no recuerdo mal, el 5000 Mystery Bounty y luego hiciste primero, segundo y cuarto en 325.000. Bueno, un buen run en un festival en vivo que siempre va bien. Bueno, la verdad, sí, sí. La verdad que no hay nada para decir más que, bueno, que es verdad que en mi carrera he jugado bastante más online que en vivo. Pero, bueno, en vivo se podría haber dado alguna otra cosita aparte de ese Barcelona. Y si bien he ganado algunas otras cosas, nada muy relevante en vivo. Y, bueno, ese viaje respondió un poco medio por todo, la verdad. Bueno, de vez en cuando tiene que tocar un run de esos. Sí, sí, sí. Bien merecido está, seguro. Bueno, yo voy a recordar que nos conocimos en 2015 en Bristol. En unas series que había de PokerStars, que vosotros veníais, me acuerdo, erais tú y otros tres chicos, yo creo, ¿no? Algo así. Sí, sí. ¿Qué estaban? Sí, unos amigos, Diego Caco, Federico Garras, pues no me acuerdo quién más estaría conmigo en ese día. Sí, yo vivía justo, es que yo vivía en esa ciudad con Mendal Arende y con Baroski. Vivíamos en Bristol y fuimos a jugar y nos encontramos con vosotros. Que, de hecho, jugamos en un torneo de 2000 que había, de 2000 libras, que ganó aquí el caballero. El caballero Tomate lo ganó. Y, bueno, yo recuerdo de tomarnos unos chupitos por ahí de Jägger y alguna cosa más, pero... Puede ser, puede ser, perfectamente. Que luego que de ahí vosotros viajabais a Barcelona al EPT. Y, bueno, de hecho, luego nos vimos en el EPT también en Barcelona. O sea que esa fue, yo creo, la vez que te conocí. No sé si otra vez. Luego en Barcelona también coincidimos por ahí alguna vez. Pero, bueno, de ahí... Es que justo me he acordado, digo, voy a buscar lo de 2015 porque me acordaba que lo habías ganado. Y sí, sí, era 2015. Verano de 2015. Sí, sí, ese... Tengo la pica, tengo la pica de ese, como te decía, pero... Sí, pero no era un torneo muy grande. O sea, lindo, lindo. Sí. Todo suma, ¿no? Era un 2000, pues, que jugábamos unos poquitos. Era un film pequeño, pero bueno. Sí, sí. Yo lo recuerdo. Pone ahí que... Nada, están poniendo ahí por el chat cosillas, pero todavía no vamos a entrar en preguntas del chat. Y, bueno, vamos a ir un poco presente. Ahora mismo, ¿qué idea tienes con el póker? ¿Vas a seguir grindando a tope como estos últimos años? ¿Tienes pensado parar un poquito? ¿Cómo va? No, estoy en un momento de la vida que trato de hacer, sí, mis planificaciones, o sea, mis planes de vida y ponerme objetivos, pero, a su vez, también trato de fluir bastante y hacer lo que... O sea, escucharme a mí mismo en momento a momento y hacer lo que creo que tengo ganas de hacer, ¿viste? Como que variando de un mes, puedo tener algún plan, pero si al otro mes estoy... Para el mes siguiente, digo, ¿no? Y si al mes siguiente creo que tengo ganas de otra cosa, prefiero hacer más lo que estoy sintiendo en ese momento, más que el plan que había planeado, digamos. Hoy en día lo puedo hacer y entonces me estoy manejando... Y creo que lo que me está haciendo mejor, entonces estoy tratando de manejarme más de esa manera. Pero, sí, la idea es mantenerme en el nivel que vengo en los últimos años, sea jugando algún torneo menos o algún torneo más, pero mantenerme a nivel alto y jugando todo a medida que decida hacerlo. Sí, vamos, sin ponerte mucha presión encima de los hombros, digamos, que te has ganado ese estatus, ¿no? Por así decirlo, que puedes permitirte, si no te apetece jugar un mes, no jugar, por así decirlo. Sí, es muy importante el hecho de poder jugar cuando... Yo veo que muchos profesionales nunca paran de jugar, básicamente. Y, nada, la verdad es que necesito a veces tener mis stops, parar, hacer otras cosas. El póker le he dedicado infinito tiempo en mi vida y consume mucho tiempo, es muy estresante a momentos, es muy difícil de afrontar. Y, bueno, hay que cada uno saber cuál es la mejor manera para uno, para poder sobrellevarlo, ¿no? ¿Has tenido algún punto de tu carrera, algún downswing, alguna etapa que dijeras hasta aquí hemos llegado, voy a dejar esto, o no te ha ocurrido eso todavía, o no te va a ocurrir? He tenido fuertes downswings algunas veces, como la mayoría de los jugadores, supongo, pero nunca eso fue un motivo como para dejar el póker. Bueno, eso no. Ahora, alguna vez he pensado en, últimamente, en incapaz de dejar, sí, pero siempre tengo muchos más motivos para seguir que para dejar, entonces, bueno, todavía no... No estás en esas. Bueno, recordemos que Fran es old school, porque lleva muchos años jugando, pero bueno, él es joven, Fran, todavía, ¿no? Digamos que, bueno, yo ya voy por los 40, te saco como 8, hemos dicho, ¿no? De 32 tendrás tú, ¿así? Sí, 32, sí. Y bueno, al final todavía eres joven y lo bueno es que cuando te puedes permitir parar y no agobiarte y no echarte ese peso de, ahora viene Scoop, ahora viene Las Vegas, ahora viene todo esto y tener que hacerlo por obligación, que es lo más fastidiado, ¿no? Sí, en realidad la obligación siempre fue por la necesidad de mejorar, por la necesidad de crecer, por la necesidad de generar dinero, de generar banca, de todas esas cosas. Por suerte, estoy bastante estable hace varios años y hace varios años ya que puedo permitirme elegir cuándo jugar y cuándo no, eso me parece que está muy bueno, por lo menos para mi persona, por el hecho de que puedo motivarme, jugar motivado cuando tengo ganas, no como estás diciendo tú, jugar porque viene esto, porque viene lo otro, y jugar y jugar y siempre seguir en la rosca de ir para acá, para allá, y abrir esto y lo otro, eso a veces me parece que te hace estar viviendo algo que no es lo que realmente querés estar viviendo. Correcto, entras en la rueda y no sabes muy bien cuándo salir, pero sí, sí, se hace, se puede hacer bola en algunos momentos. Y bueno, ¿y a qué dedica el señor Francisco Benítez cuando no está jugando al póker? ¿Qué dedica? ¿Su tiempo libre, sus hobbies? Bueno, el único hobby, así como hobby, hobby, es las cartas magia que estábamos hablando, que desde que dejé de jugar a los 17, bueno, he pasado 2-3 años sin ver lo que es Magic directamente, pero siempre cada 2 años, hago eso, vuelvo, juego unos meses, veo, charlo con amigos que tengo todavía de cuando era adolescente, veo esto, veo lo otro, me meto un poquito, juego, me agarro un poco de nostalgia. Después de eso, estoy un año sin jugar ni un partido Magic, nada, y así ha sido desde que Halo 17 hasta el día de hoy, siempre fue así, de momento jugando un poquito de Magic, un poquito más, de momento jugando cero, y ahora se dio justo que, como decías, me había clasificado en un torneo que me dijeron unos amigos, mirá, che, hay un clasificatorio para el sudamericano, no querés venir a jugar, no sé qué, fui, me lo jugué, de la nada, así, sin estar jugando casi nada, me clasifiqué, y dije, me puse a practicar un poquito para el sudamericano, me fui y me clasifiqué, entonces ahora, en marzo y abril, estuve jugando bastante Magic, la verdad, que es algo que no venía haciendo, pero ese es el hobby como que he tenido toda la vida, y después... Y lo ganaste, lo ganaste, digo. Sí, lo gané, increíble, por eso mismo que ahora, marzo y abril, yo tenía muy buen nivel de adolescente, pero bueno, no sé si era como para ir, ganar, ganar, todo, bueno, la verdad salió todo bien, obviamente, o sea, me vuelvo bien. ¿Ha cambiado el juego, ha evolucionado, o gracias a que de vez en cuando le sigues dando, estás dentro del juego? Porque al no entender, no... No, sí, te entiendo, el juego es igual que el póker, en el sentido de que si vos dejás el póker hoy, en 10 años, y si vos jugás bien el póker hoy, vas a jugar bien el póker en 10 años, es exactamente lo mismo, obviamente hay algunas cosas que han cambiado, pero son cambios que salen en cartas nuevas, algunas habilidades, algunos cambios en las reglas, pero son cosas irrelevantes, si vos... Tienes buen nivel. Bueno, vas a ser bueno. Vale, vale, vale. Por eso me digo, que has llegado y has ganado, digo, algo tiene que quedar ahí, algo harías muy bien. Sí, 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 también se dieron las cosas, como decías, tiene variantes en todo. Bueno, pues, muy bien, enhorabuena, enhorabuena, porque, joder, que tu hobby te llegue a ser campeón de, campeón de Sudamérica, ¿no? Joder, es, está bien. No, la verdad que me pone contento, porque es algo que me había quedado de adolescente como pendiente, ¿viste? Ir al Pro Tour, esto y lo otro, y ahora, con lo del sudamericano, me clasifiqué al Mundial y al Pro Tour y me voy a poder sacar... Todo, las pinas. Total, total. Bueno, pues, encima, lo habrás disfrutado como si fueras el chaval de 17 años. Sí, la verdad que, nada, fue como sentir que cumplía el sueño de adolescente, ¿me explico? A los cabrones que no te dejaron sacar aquella visa. Claro, exactamente, todo, sí, sí, fue muy loco, la verdad. Bueno, y luego, aparte de esto, rutinas que sigues para cuando estás muy metido, por ejemplo, ahora vienen Scoop en Scoop o WorldCoop, ahora ya estoy un poco fuera, Scoop, ¿no? Ahora es primavera. Sí. El Scoop, ¿algunas rutinas que sigues cuando grindas mucho, cuando estamos ahí metidos en la cueva, que estás 20 y grindas 25 de 30 días o cosas así? Sí, algo que incorporé a mi vida, que, o sea, no lo tomo como un hobby, pero es algo que me gusta mucho, lo tomo algo que es muy bueno, lo que incorporé en 2018, es entrenar, hacer ejercicio. Yo no hacía nada de ejercicio hasta 2018, y en 2018 empecé a comer mucho más saludable, y empecé a hacer ejercicio, y después le fui sumando aeróbicos, y ahora este año había arrancado Muay Thai, ahora me decisioné, pero cada vez más deporte, me gusta mucho hacer deporte, creo que es muy bueno, y eso es algo que desde 2018 incorporé a cada día que juego al póker, lo que hago es antes de jugar, hacer ejercicio. Comer sano y hacer ejercicio, que parece una buena rutina de vida, tanto juegues al póker como no, ¿verdad? Sí, sí, sin duda, sin duda, para todo, pero sí, sí, digo, pero me preguntabas cuál era mi rutina en serie. No, no, por eso te digo que en serie es verdad que, si tú habrás, te habrá pasado como a mí, que habrás hecho series de estas, que habrás comido 20 días pizza, y hecho el gorrino, y dormido 5 horas al día, pues que ahora está todo como más profesionalizado, por así decirlo, lo que hablábamos que en 2010, 2012, nadie te contaba mucho nada de nada, íbamos todos como cabras, por así decirlo. 100%. Y veo que ahora todo el mundo como que parte de, incluye en sus rutinas, pues el ejercicio, la dieta, pues mucha gente ahora medita, un poco, ¿no?, un poco salir de la cueva aquella en la que vivíamos, por así decirlo. Sí, 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 100%, ha cambiado mucho, antes era todo, nada, como estás diciendo tú, por uno mismo, viviendo lo que podías hacer, lo que te iba saliendo, sin mucha información de nada, y metiéndome un poco de huevo, por hablar un poco más, y a las situaciones, a los altos bajos, ahora es un poco más fácil, la verdad, pero el nivel de juego es un poco más alto que en aquellos momentos, sí, 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 pero el support, digamos, que tiene cada jugador es muy distinto. ¿Dirías que ahora mismo estás en tu nivel más alto de juego, de carrera? ¿Estás en el top de tu...? Puntual, 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 puntualmente, ahora, no lo sé, pero en general, digamos que sí, o sea, hay muchas cosas también, la experiencia, el tener, no sé, cientos de definiciones de torneos arriba, te va cambiando, te va formando, todo, también, la tranquilidad, no tener presión, muchas cosas, ¿viste?, que te van, que aparte del conocimiento puntual sobre el desarrollo del juego, todas las cosas que, detalles extra que te van haciendo mejor también. Y bueno, vamos a hablar un poquito ahora también del presente, te vemos ahí con el parchecito de We Are For Poker, la nueva sala, en la que te han nombrado embajador de la sala, cuéntanos un poquito cómo va la sala, cómo va funcionando, he visto que vas poniendo por ahí cositas de los torneos que ya van entrando, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, sí, la sala, bueno, está en crecimiento, estamos comenzando, pero, bueno, ya hubo los primeros torneos, se está empezando el movimiento, el mes que viene yo creo que va a haber más movimiento en paralelo a Scoop, y bueno, la verdad que eso es algo que me da bastante motivación ahora, que empiece a haber más torneos, que el crecimiento de la sala sea mayor, y la verdad que está muy lindo el software en la sala, es algo que me motiva a hacer algo nuevo para mí también, ser parte, como de cierta manera, de una sala. ¿Habías formado parte ya de algún team o alguna sala o algo alguna vez? No, 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 no. No había tenido alguna parte una vez, pero hace muchos años, no habíamos estado en el lado, fue con parte. No llegó al acuerdo, bueno, o sea que de momento vas a ser embajador de la sala, que supongo que, bueno, la idea es que vaya creciendo, no sé ahora muy bien cómo está, no sé en qué sitios ahora mismo se puede jugar o no, estuve leyendo un poquito y he visto que has puesto que había ya algún torneo diario, ¿no? Los domingos sí que hay un par de Sundays... Sí, los domingos estaba viendo, bueno, por lo menos los dos últimos anteriores, hubo uno de 5.000 y uno de 1.000, que estuvieron lindos, de hecho no llegaron a garantizado, hubo el ley, pero hubo movimiento y nada, la idea es, como te digo, que recién estamos arrancando, así que nada, ir creciendo y este año que sea todo de crecimiento. Bueno, bien, entonces. Próximos viajes que tienes pensados para jugar, porque Barcelona sé que te gusta. Sí, sí, seguro este año, o sea, lo que voy a hacer 100% seguro es el main de World Series, Barcelona, EPT, esas dos cosas 100% seguro. Después estoy pensando si el mes que viene voy a Chipre, la verdad no lo decidí, capaz que me vuelvo para, porque voy a viajar al Pro Tour de Magi, que es ahora el 5 de mayo, y después de ahí no sé si tal vez voy a Chipre a jugar Triton, o me vuelvo para Uruguay a estar más tranquilo acá en casa y jugar series online, que hay Scoop, y seguramente sería FG, y va a haber mayor movimiento en el forcóquer. Seguro que Party pone una, si es todo junto. Yo vuelvo en todo el salto, entonces capaz me vuelvo para acá a jugar series online, capaz que me vaya a Chipre a jugar a Triton, y después también puede ser que vaya a Triton de Londres, que es por fin de julio, creo que es. Sí, finales de julio, sí. Exacto, eso es una opción, pero tampoco lo decidí. La verdad, voy a ir viendo. Lo único seguro seguro es Barcelona y main de Vegas. Y después ir viendo. Lo que vaya surgiendo, y como has dicho antes, es lo que te vaya apeteciendo, ¿no?, por así decirlo. Exactamente, sí. Vamos a ir con unas preguntillas así. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Cómo definirías el éxito? Y, o sea, visto desde un punto de vista, sería ser exitoso en lo que uno hace, es hacer, tener, o sea, lograr lo que uno se propone en lo que uno hace, sería. Pero creo que también habría que agregarle un paréntesis que sería siendo feliz. Es decir, si uno logra muchas cosas haciendo lo que hace, pero no es feliz, no sé si es exitoso. Entonces es. ¿Cuál es tu recuerdo más feliz de tu carrera de póker? La verdad, no estoy seguro, pero creo que el torneo, el primer scoop que gano, que es un scoop de mil, y cobro seis cifras por primera vez, como te decía. Ajá, sí, ¿un supertrius de ahí fue? ¿Puede ser de los martes? No, fue un... no, 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 te hablo de que un scoop de... Sí, pero no era un scoop de martes, ¿no? Ah, no. Es que me suena... Era un serie saver de... Ah, vale, 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 sí, sí. Lo tenía por aquí también, sí, sí. Ese es el que se te queda grabado, ¿no? Sí, ese fue un momento, como te digo, un momento quiebre y crucial, porque, como te decía, había estado ocho años sin poder cobrar seis cifras para mí, y bueno, ese fue el primer cobro, y después de ahí como que, si bien siempre me fue bien y siempre, o sea, nunca tuve ningún tipo de problema para ganar jugando al póker, digamos, desde ahí fue todo como mejor, mejor. Bueno, pues, ¿cuáles son tus objetivos hoy en día en el póker? ¿Y dónde te ves dentro de cinco años? Los objetivos en el póker hoy en día es mantenerme como vengo los últimos años, ese es mi objetivo, no bajar el nivel y mantenerme motivado para jugar, sea más o menos, como te decía antes, pero para estar ahí, en los mejores torneos y jugando con los mejores. Y en cinco años, la verdad, no tengo ni la menor idea. Así me gusta, ¿sobre la marcha? Sí, sí, sí. ¿Qué soñabas con ser de pequeño? Profesional del Magic. Claro, empezaste con diez años. Diez años, claro. Era mi objetivo de vida, mi sueño, llamarle como quiera. Ponme un top tres de jugadores uruguayos, quitándote a ti. ¿De póker? Claro. Alex Comaromi. Nunca me hicieron, creo, esta pregunta. Increíblemente. Te iba a decir españoles, pero igual no tienes top tres ahí. Y después hay, no sé, después hay mucha... Puedes poner tu mejor amigo, aunque sea una ballena. No, pero no. Bueno, la idea era decir lo real, ¿no? Sí, sí. Después, bueno, no sé, tendría que decir Fabricio González y Joaquín Meloño, supongo. Sí, aquí los más conocidos sois vosotros tres. Digamos que tú, Meloño y Fabricio, son los más conocidos en España, uruguayos. Sí, sí. Pero luego, no sé si nos queda alguno en el tintero, pues lo típico, algún cruiser que tengáis por ahí en vivo que siempre lo parta por allí, pero que no se conozca mucho por fuera, cualquier cosilla de esas, que siempre ahí puede haber alguno. ¿Cómo, cómo no? Algún cruiser que tengáis por allí, yo que sé, que solo juegue en Punta del Este, que no salga fuera de Uruguay y que no juegue online, por ejemplo, pero que digáis, jo, es que esté como lo parta allí, ¿sabes? Eso es, sí, sí. No, difícil, difícil, alguien que esté muy alto y que no salga... Que no salga. Difícil. Salen rápido, ¿no? Sí, sí, es como los jugadores de fútbol. Ya, ya. Y ahora que estamos, como has dudado, top tres jugadores uruguayos de fútbol. ¿De la actualidad? Te digo de 10, 15 años para que, que habéis tenido muy buenos. Ok. Y supongo que Luis Suárez en el 1, creo que es medio que indiscutido, podría pelear Forlán. Vale, vale, ya. Si dices Forlán ya estamos dentro, estamos en el mismo equipo. Sí, es que creo que son los dos mejores de los últimos 20 años. Yo soy de Atleti y han jugado los dos en el Atleti. Sí, es verdad, es verdad. Y el tercero, no estoy seguro quién diría, pero podría ser tranquilamente Cavani. Creo que se mían esos tres, sí, Suárez, Forlán y Cavani. No sé si capaz me estoy olvidando de alguno. ¿El chino? ¿El chino Recova? Sí, Recova también, pero sí, es verdad, Recova también, es verdad. El chino también. El chino era más desprolijo, un poco más desprolijo, pero muy habilidoso. Muy bueno, muy bueno. Más baguete, pero bueno. Muy bueno. Sí, sí, sí. Vale. O sea que, bueno, sí que es el fútbol, ¿no?, con la ciudad. Hemos hablado antes que justo estabas también viendo, siguiendo el Valle de Manchester. Sí, me gusta mucho, como te decía, los deportes. No solo, no solo, o sea, hacerlo yo, sino también mirar. Me gusta ver de todo, sí, el tenis, el básquetbol, el UFC, el fútbol, de todo. Más o menos, pero... Digamos que es otro de los hobbies, ¿no?, también. Sí, exacto, sí, me gusta mucho, sí. Ahora vamos a ir con un cuestionario así de favoritos. La que te salga, la contestas, la que no, no. Vamos allá, ¿con película favorita? Soy malo con el cine, así que vamos a pasar a otro. Ahora que estamos de moda, ¿serie favorita? ¿Ves serie? Serie favorita... Y la verdad que, como dije, estoy mal con el cine, pero vamos a decir la casa de papel. Venga. Mira, es española. Jugador de póker favorito, ya puede ser de ahora o de cuando, aquellos tiempos cuando empezabas. Voy a decir Tom Duan que, porque cuando arranqué, era mi jugador favorito a los 18 años. Me gusta, me gusta. Está siempre enfocado un poco a, pues, a que me digan Phil Ivey, Doyle Branson o cosas así, ¿no? Un poquito de la... De old school. No, tampoco está tan lejos, o sea. Sí, pero no, Tom Duan, me refiero que son... Cuando veíamos High Stake Poker y estas cosas, ¿no? Exactamente, ahí. O sea, era el que más me gustaba y el que yo trataba más de asimilar mi juego cuando arrancaba y, bueno. Así que... Era difícil de asimilar aquel juego, ¿eh? Era difícil, era difícil, era muy agresivo. ¿Comida favorita? Comida favorita... La verdad que no sé, pero vamos a decir pasta. Pasta. ¿Bebida favorita? Vino, capaz. El vino. ¿Un grupo de música que te inspire, que te pongas cuando grindas o cuando corres o cuando das patadas en el Muay Thai? Marco Carola. No, vamos a decir, quizá era un amigo que... Grande, ¿verdad? Estuvo en Madrid este jueves pasado, justo. Marco Carola con Loco Dice. Loco Dice. Uf, tremendo, me re. ¿Ciudad favorita? Has viajado, así que... Sí, sí, la verdad, no sé, pero en verano Ibiza se pasa bien. Grande. Pues te voy a dar un dato. Yo he nacido en Ibiza, soy ibizenco. Aunque ahora vivo en Madrid, pero he nacido en Ibiza. Y vamos ahí. ¿Qué prefieres, el live o el online? Me gustan los dos. Toda la vida fui a gustarme más online, pero hoy en día creo que prefiero más el vivo. Una media rebuscada de la pregunta. Una respuesta. ¿Y qué prefieres, hablar o escuchar, por lo general? Me gustaría escuchar más. Soy de hablar bastante y creo que tiene más beneficio escuchar que hablar, pero se me da más al revés. Bueno. ¿Y algún tipo de lectura que puedas, que quieras, que puedas recomendar, si es que en tus ratos libres lees? O eres, yo qué sé, yo ahora mismo he leído mucho y ahora consumo más vídeo, más podcast, cosas así. ¿Algo que te haya motivado o que pueda tener algún trasfondo muy bueno? Tengo algo para recomendar en ese aspecto, claro. Bueno, pues te lo voy a dejar para pensar. Si lo tienes por ahí, un día por Twitter me lo pones. Que siempre que se queda alguna pregunta por ahí, digo que me lo vuelvan a poner por Twitter. Y nada, vamos a ir ahora con el chat por si alguien tiene alguna preguntita para nuestro querido Francisco Benítez. Acatomate, al que hemos conocido un poquito más. Que yo le agradezco que haya estado con nosotros. Y ahora pues que el chat nos cuente un poquito, por ahí. A ver qué nos dicen. ¿De dónde viene el nick? El nick es porque soy bastante acelerado, bastante ansioso. Y cuando era adolescente, a los 10 años, me cantaban tomate, la vida, con calma. Y bueno, ahí era el tomate. Ah, el tomate. Siempre pensé que era por el tomate del tomate, de la verdura. Sí, nadie piensa que es por eso, pero bueno, es por eso. Bien, bien, me gusta saberlo. La tenía por ahí apuntada, la de por qué era el nick. Digo, lo mismo le gustaba mucho el tomate, de pequeño. Bueno, pues me gusta, me gusta. Y ahora eres igual de acelerado o te has calmado. Sí, con los años, con los años, viste que uno va madurando y va mejorando, moderando. Pero sí, la verdad que sigo siendo el mismo y siendo igual, bastante loco. Bueno, como me has dicho, Marco Carola, entiendo que te gusta la música electrónica, ¿no? Y Ibiza y Marco Carola. Sí, sí, me gusta la música electrónica. Me gusta, la verdad, hoy en día me gustan casi todos los géneros musicales. Pero sí. Pregunta por ahí, ¿algún truco para mantener el focus en sesiones largas? Es complicado, es complicado, la verdad que sí. Sobre todo cuando estás grindeando día tras día, es complicado. Tratar de no hacer nada que te desconcentre, no usar el celular, no tener distracciones. De hecho, si te cuesta la atención, creo que es bueno jugar sin música, sin nada. O sea, solamente vos y las mesas. Y bueno, yo la verdad tomo mate, no sé si saben lo que es. Café, té, todas esas cosas tienen como cosas que te pegan para arriba para mantenerte despierto. Y creo que sirven. Tampoco puedes abusar porque, bueno, después si no te va a costar dormir a la noche. Hay que tomarlo justo. Pregunta por ahí, ¿piensas hacer stream de póker alguna vez? Me lo han dicho mucho, la verdad, nunca lo pensé en serio, así que supongo que nunca va a pasar. ¿Consumes algo de tweets, de directos de póker o algún tipo de...? No, no. ¿Nada? ¿No? Nada. O sea, uso muy poco de tweets, la verdad. Lo estoy empezando a usar más ahora, pero más por el lado de Magic. Y bueno, póker... No, no, la verdad que no soy de mirar póker. A veces miro un poco de Triton o alguna cosa, pero no. Pero la verdad. ¿Alguna anécdota o situación curiosa que te recuerdes contra algún español, contra Menda, Turcoman, Johnny, algunos de aquellos con los que jugaste bastante, Malacca, que has jugado bastante últimamente? Y la verdad que hemos jugado mucho, hace muchísimos años con ellos, tanto online como últimamente más en vivo también. Tenemos miles de manos, miles de cosas jugadas, pero no tengo ninguna... O sea, algo como destacado. Así como digo, esto me acuerdo. ¿Cuál es el que más recuerde? El más tocahuevos de todos. De Sergi, Malacca, Amadi... No sé, son buenos jugadores todos y hemos jugado mucho, no tengo nada. Se han dado muchas... Compartimos mucho mesa con todos. Entonces... Yo si quieres que le dé alguna colleja a alguno, cuando le vea, le doy. No hay nada para destacar más que... Más que... Nada, el póker mismo. ¿Piensas en dar coach en algún momento? ¿Has dado coach? ¿Has tenido grupos de coach o...? He dado coach pocas veces a modo de cobro por hora, no mucho. La verdad no soy muy didáctico, porque no hice nada para hacerlo, digamos. Y después he ayudado a amigos, enseñándoles un poco y tratando de encaminarlos un poco, eso sí, pero no, pero nada así como organizado, de venta de coaching, digamos. Más que algunas horas. ¿Y has tomado tu coach? ¿Has dado coach tú, sí? Nunca. ¿No? ¿Nunca? Nunca, nunca. O sea, autodidacta puro. 100%. 100%. Y ahora... Sí, era lo tiempo de antes. Total, total. Por eso te digo, yo también, yo autodidacta nunca tomé coach tampoco. Sí, sí. Y ahora, por ejemplo, ¿trabajas con Solver y tal o no has llegado a meterte...? ¿No? No, 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 los Solver los conozco, los he visto, los programas, las... Pero nada, el hecho de conocerlos, ver de qué se trataba exactamente, mirar un poquito y no mucho más que eso. Bien, bien. Old school del todo, ¿eh? Total. Eres de los míos, grande. Pone por ahí, ¿tienes a alguien que sea tu Nemesis Online? ¿Alguien típico Darwin o Lena o yo qué sé, alguno de estos... No, no, como te digo... Me jode siempre. Con ese tipo de jugadores jugamos tanto, han pasado tantas cosas que han pasado a veces para un lado, a veces para el otro, no... ¿No hay ninguno que te haya...? No, no, hay algunos que son... que te pueden molestar un poco más que otros, sí, puede pasar, pasa, pero no más que eso, o sea, nada... Nada, nada muy especial, ¿no? Nada que quieras... Claro, exacto. No quieres matar a nadie en el mundo del póker de momento. Exacto, no, no, que... Todo tranquilo, no pasa nada. Bien. Bueno, pues vamos a ir acabando, Fran, si quieres tú contarnos algo más, algún... Alguna cosa que quieras contar tú, algo que quieras promocionar, algo... No, no, la verdad que creo que hablamos casi todos... Y nada, espero que todo va a estar bien de acá en lo que queda del año y nada, veramos el torneo en vivo, online, por póker vaya bien y nos bailemos por Barcelona y todo esté bien. Con que Barcelona te vaya igual que de bien, que el año pasado. Sí, lo mejor. Pues nada, desde aquí, desde Villorubi, te vamos a desear muchísima suerte, tanto en los torneos de Magic, como en el Main Level de World Series y en el EPT de Barcelona y en todo lo que venga. Muchísimas gracias por tu tiempo, por pasarte por aquí con nosotros. que sepas que eres una leyenda viva del póker, aunque todavía sigas jugando, si eres leyenda viva del póker, es uruguayo y en este lado del océano también te conocemos muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista y por la buena onda y por todo. Y nada, espero que hayas estado a gusto y que mucha suerte en todo lo que venga y nada, espero poder volver a hablar contigo. Si puedes ir en un torneo en vivo, pues muchísimo mejor con una cerveza o con un buen vino. Perfecto, perfecto. Nos tomamos una cervecita, un vinito, lo que quieras. Nos vemos en persona, entonces. Muy bien. Un abrazo a todos y a ti muchas gracias. Muchas gracias a todos y un abrazo muy grande.